qué rollo plebes el día de hoy les traigo un equipo que me dio bastantes puntitos de hecho medio más de 150 puntos de este equipo así que está bastante bastante bueno el equipito va a estar siendo el buen blastoys de elite que es un poco y que no se ve tanto pero la verdad no hay tanto planta de hecho no he visto ningún planta más que algunos pocos con ataques tipo planta como líquido tenemos algo en líquido donde carne seguro que para mí es uno de los mejores pocas de canto y mucho más de cambio seguro si no queda un líquido pueden reemplazarlo por otro como snorlax o no los oscuro de preferencia pero pues si el aguante es un poquito mayor pero no las debería hacer casi lo mismo que el buen líquido y para cerrar tenemos al buen nido queen que simplemente es uno de los mejores pocas el shadow también podrá funcionar si es que tienen unos shadow de buen rank que liberaron en el evento de frustración creo que podrá ser un buen reemplazo fuera de eso el blastoys creo que el normalito está mucho mejor si es que consiguieron un oscuro más que nada porque quieres ese aguante ya que no llega a salir del cañón tan rápido como por ejemplo un swamper llegar el hidrocañón así que ese quieres ese aguante convencione para llegar a 1 a 2 o incluso hasta 3 hidrocañones dependiendo mucho del rival ahorita mostrar viendo algunos combates algunos leads favorables y desfavorables en su mayoría y luego estar explicando un poquito cómo jugarlo recuerden que quedan muy pocos días de gbl quedan menos de dos semanas así que hay que echarle todas las ganas y hay que utilizar esos equipitos para subir esos puntos que nos hagan falta para llegar al tan ansiado rango leyenda a experto oa veterano sea cual sea su objetivo ahí para su casa algo en ida que vamos ahora sí con el primer combate narrado que va a ser un raticate al ola delito un pokémon que no se ve tanto pero si no tienes un lucha enfrente realmente puede hacer mucho daño tiene muy buenos ataques básicos muy buen ataque cargado no va a estar tirando el buen triturar obviamente nosotros vamos a estar dejando pasar y cargando un poquito más hasta el hidrocañón como pueden ver y lo que mencioné no cargamos tan rápido el hidrocañón así que es mejor esa guante que está que vamos a estar escudando porque ya casi tenemos el siguiente de cañón lo vamos a estar tirando y muy probablemente el oponente va a estar haciendo su segundo escudo efectivamente así que patitas para que las quiero nos vamos a liquidon el oponente me contesta con su macham y aquí yo decido dejarlo ir ya que liquidon casi siempre va a estar siendo de sacrificio ahí lamentablemente pudo haberme ido al al cómo se llama al latigazo perdón y pero bueno y quise intentar tirarle antes pero fuese en el pelo cual es bastante malo para nosotros aquí voy a estar andando con nido queen me farmeo a ese macham y el oponente va a estar regresando con su vamos a ver con su propio nido queen así que interesante interesante aquí si se fijan yo tiro el cargado el oponente me hizo el tremendo cambiado pero no lo agarró me ha pasado muchísimas veces tanto a favor como en contra pero bueno son cosas que pasan lamentablemente o para favor o pues a no a favor no pero bueno aquí pues ya nos hablamos al buen rat y que le van a estar tirando el buen tierra viva y para su casa a ese nido queen un par de básicos y va a ser más que aquí y siempre intento farmear con nido queen ya que es el pokémon que más daño va a estar haciendo con sus cargados sobre todo con esa tierra viva aquí tenemos un hit tremendamente mano está cambiando rápidamente el equipo y ojito ahí el oponente se quedó muchísimo pero muchísimo tiempo y eso es muy malo cuando no tienes una muy buena respuesta un poco porque porque me dio muchísimo ventaja energía y este match ahora es favorable para mí yo voy a estar montando bastante bien el primer punto sombrío le voy a estar tirando el golpe cuerpo y el oponente va a decidir si se quiere escudar o si lo quiere dejar y el oponente se escuda y obviamente yo digo bueno yo tengo un agua contra un eléctrico así que ya necesita el cambio a toda costa porque tengo un tipo tierra que es eléctrico no le va a hacer ni cosquillas así que tiramos el siguiente golpe cuerpo el oponente ya no se los cuba recuperamos el cambio y bueno aquí prácticamente la alineación cambió por completo este líquido de cambio seguro me sirvió de maravilla que el oponente cambia su himno le vamos a estar contestando con el buen blasto y lamentablemente aquí llega al cargado antes que nosotros obviamente lo voy a estar escudando porque yo no necesito el escudo para el nido queen como mencioné si incluso aunque tenga hiper rayo lo voy a estar aguantando de forma decente con el nido queen ahí tenemos el hidrocañón el oponente lo va a estar cubriendo yo sé que este puño trono no me va a estar debilitando porque hola sois es un tremendo tanque señores y señores la verdad aguanta muchísimo le tiramos el hidrocañón esto no le habilita pero es hora de entrar con el buen nido queen a farmear y le vamos a tirando en cuanto tengamos el buen cargadito y como mencioné va a ser cuestión de llegar al tierra viva contra el electro aquí lo único que me molestaría o fallaría es que si tiene dos juegos suyo pero me parece que no le dan los básicos ahí se quedó me parece que a un básico oa dos básicos del siguiente cargado así que y super 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 clave recuperar ese cambio aquí vamos contra un digo un de élite que no es ni tan bueno ni tan malo si se fijan yo estoy usando cabezas en mi blasto y no estoy usando rayelo porque porque realmente no hay tanto voladora que necesita estudiar el de radio hielo y no lo puedas tirar el cañón y no hay plantas y si ustedes han jugado canto realmente hay muy muy pocos tipo planta y el cabezazo te ayuda tanto en machi de hugo como en el machi de la pras que son muy importantes y más que nada eso te va a estar sirviendo también la defensa aquí yo decido ya no voy a tirar nada voy a dejar que me pegue el viento y hielo y voy a estar cambiando porque me está que está por los suelos cambio de cambio seguro al líquido me lo ponen te va a estar entrando con suma champ yo voy a estar para la sorpresa muchos cubriendo esto porque tengo bastante en el líquido me voy directamente por el latigazo porque sé que el golpe cuerpo lo va a aguantar en dado caso de que decida no cubrir el oponente efectivamente decide no cubrir va a estar entrando de un y voy a estar llegando casi al latigazo el oponente va a estar tirando pero el líquido aguanta lo que no aguante ninguno de mis otros pocos le tiramos el latigazo esto ya tenemos el ataque bajado así que no lo vamos a estar debilitando aquí voy a estar entrando con el nido queen porque sé que lo puedo formar el oponente tiene un himno y aquí vamos a estar intentando baitear o tirarle para que tenga que escudar lamentablemente el oponente no escuda hago el cambio y lo va a estar tirando el hidrocañón que tenía con el buen blasto y el oponente ahora sí escuda y va a ser una carrerita y el oponente no me deja colar algún vasiquito esto lo vamos a estar cubriendo cubrimos el bola sombra bastante bien y tenemos que llegar sí o sí al tierra ya porque el conmigo veneno no iba a ser suficiente para su casa al himno uno par de vasiquitos y para su casa al digo súper súper bien jugado aquí vamos contra un combate que creo que van a querer traer palomitas si se fijan está aumentado creo que 300 veces o 350 veces la velocidad o sea 3.5 veces más rápido para ser precisos porque ahorita van a ver el equipo que trae el oponente se me hizo bastante gracioso y también para demostrar que realmente se pueden ganar muchas partidas si utilizas un poco tal vez de sentido común o de estrategia encontrar esa condición de victoria yo aquí contra la chance y sé que puedo formar muchísimo simplemente voy a estar tirando los primeros colmillo veneno para bajarle esa defensa porque pues realmente es muchísima y aquí voy a estar guardándome toda la energía en el nido queen entro le tiro el golpe cuerpo me deshago el himno con dos golpes de cuerpo más bien y el oponente atrás creo que aquí me saca su último porque así es tiene un líquido era himno chance y líquido porque es para aguantar a más no poder y aquí como les dije es encontrar la forma de ganar que el oponente me cambia chance y yo estaré cuando el psíquico le voy a estar tirando el primer colmillo veneno me parece que le tiro los dos porque sé que esa chance y vaya a llegar eventualmente aquí yo no cargo éste lo voy a estar formando tengo muchísima energía le tiro el primer colmillo veneno al líquido le tiro el segundo colmillo veneno al líquido y vamos a ver aquí hago el cambio para ver si puede llegar cargado ya hasta el timer no llegó y aquí con las justas el buen nido queen se lleva desde el líquido un match duro muchísimo casi se acaba el tiempo aquí tenemos mi match favorito con este equipito un dragón del delito el cual obviamente contaría fácil a mi blasto y el oponente me contesta con su tentacruel que es un pokémon que aguanta bastante sobre todo ese apoyo no siga más bomba ácida eventualmente me va a bajar muchísimo la defensa y me va a estar farmeando aquí simplemente yo va a estar teniendo golpe cuerpo para ver si le puedo quitar un escudito al menos pero el oponente ahora sí va a estar tirando casi casi llegó pero si esto bomba ácida debería poder debería quitarle mínimo un escudo o recuperar la ventaja del cambio cualquiera de los dos es bastante buena el oponente se escuda me va a estar farmeando como lo mencioné voy a estar entrando con el buen blasto y recibiendo no no recibir nada porque él lo debilitó aquí entro con aquí va a estar nuevamente quedándome con el blasto y voy a estar escondiendo esto porque puede ser un pulso dragón efectivamente en un pulso dragón el tiro el hidrocañón vamos a ver si el oponente lo sabe o no lo sabe el oponente se lo escudo eso es excelente nos dan una condición de victoria el oponente me tira a un blasto y a mi nido queen y yo simplemente pienso en la estrategia mi condición de victoria nuevamente es que ese blasto y tenga un cabezazo por eso no estoy cargando este este básico porque simplemente quiero que mi blasto y tenga todo ese farm aquí como mencioné voy a estar farmeando a mal no poder con el blasto y no voy a tirar absolutamente nada esto lo voy a estar cubriendo porque si no lo cubro aunque sea el hidrocañón me va a bajar a básicos del dragoner para su casa con el cabezazo llegamos justo justo casi llega a la cocola ese dragoner para su casa unos vasiquitos más y para su casa a ese blasto y así que muchísimas gracias por ver este vídeo espero este equipo les ayuda a subir sus funditos recuerda el like comentar suscribirse y nos vemos hasta la próxima y y